La novela de amor que nos tiene a todos en vilo, señores, porque parecería ser, y Eve tiene toda la información, que habría habido reconciliación, abro signo de interrogación, Eve, entre Daniel Scioli y Gisela Berger. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se los vio en algún momento por Miami y también por República Dominicana. Se cree que estuvieron en la casa de Julio Iglesias, pero hubo algún problemita porque, bueno, ella está embarazada de ocho meses y obviamente hay muchas restricciones para una embarazada para viajar, con lo cual ahí es lo primero que llama la atención, cómo pudo subir a una aerolínea. Cuando llamás a las aerolíneas para preguntar si hubo algún viaje de Daniel Scioli y de Gisela Berger, todo el mundo no encuentra los tickets, nadie sabe en qué aerolínea viajaron, con lo cual se deduce y se cree que viajaron en algún vuelo privado nuevamente. Como ya lo habían hecho una vez, ¿no? Claro, que fueron también, Tomi, los viajes cuestionados de Daniel Scioli que están en este momento en la justicia. Que aquí contó Juan Cruz. Que son unos cuantos vuelos que está siendo investigado para saber quién los pagó, si el Estado o Daniel Scioli, o en forma privada. Pero lo concreto es que ella comenzó con contracciones y lo que es realmente un gran hermetismo es que se cree que en este momento ella está internada en Buenos Aires. Que pudo regresar a Buenos Aires. Ayer se la buscó por todos lados en Miami, en los distintos sanatorios, o que algún médico tuviera alguna información. Hermetismo total. Ahora, qué raro, ¿no? Está aparentemente internada en Buenos Aires, nadie la encuentra, con lo cual más no te puedo decir. Es raro porque el rumor periodístico está como muy bien armado. ¿Por qué digo esto? Porque ayer habiéndonos comunicado con ella, ella continuó en esa postura, hasta inflexible, de negar absolutamente todo. Sí, negó el viaje a Roma, que realmente los vieron. Los vieron también en el sur de Roma. Niega este viaje a Miami, niega haber estado en República Dominicana, pero hay gente que... Pero vos fijate, ayer leíamos El Intransigente, ¿no? Es la primera página que lo levanta. Y fijate la construcción de la noticia, porque como bien contaba Evelyn, habla de un viaje a República Dominicana y se habrían hospedado, se habrían quedado una semana en la casa de Julio Iglesias. La misma casa donde fue la primera presentación oficial. Recordemos esa fiesta que se hizo en los Julio Iglesias. Recordemos que también eso es muy importante, lo que decía Evelyn en cuanto a un avión privado, porque en ese viaje fue el famoso avión privado que luego fue investigado por el fiscal Garganta, porque se supone que se hizo en un avión, algunos dicen que es Scioli, que en realidad técnicamente es de Chiche Peluso, el ex director de loterías. ¿No tenemos el teléfono de Julio? Y a partir de ahí, la estrategia había sido sostener que ese viaje lo había pagado, ese avión lo había pagado Julio Iglesias para tratar de quitarle problemas a Daniel Scioli. Ahora vuelve otra vez a ese lugar, son muy amigos, con cuenta de Evelyn que estarían ahí. Es raro. Para mí, de verdad, para mí habría que tratar de... Lástima que estás de conductor, pero necesitamos un audio de Tommy con Julio. A ver, Juan, me está escribiendo una persona muy cercana a Daniel, me está diciendo que es mentira que esté internada. Claro, pero yo, a ver, continúo con el seguimiento de la noticia, ¿no? Porque después, supuestamente, esta pseudoluna de miel en República Dominicana, como bien cuenta Juan, en la casa de Julio Iglesias. Ya involucran a un número uno, a Julio Iglesias. Ellos... Que es normal para él, ¿eh? Sí, seguramente. Habrían planificado una semana más en Miami para también descansar, hacer playa... Y comprar las cosas para... Y de paso comprar cosas, ir un poco de shopping, ¿no? Y en ese vuelo, ella se habría descompensado. En el vuelo de República Dominicana a Miami, que son, ¿cuánto? Dos horas y media, tres horas nomás, porque está ahí. Sí, cortito, bien cortito. Pero mientras tanto, siempre acá en Buenos Aires nos dijeron que ellos no están juntos, que no se hablaron, que seguían con una comunicación por WhatsApp, que la relación no es buena. O sea, por un lado tenemos a una pareja romántica, de veladas románticas, a punto de ser papás, y por otro lado, la versión oficial es que no se llevan bien, no tienen contacto, no tienen una relación... ¿Y no será que pasa un poco como Salazar y Cedrado? No, puede ser también como Salazar y Cedrado. Digo, que no sean pareja, pero que sí estén organizando la llegada de este hijo que se...